Existe un mal que crece sin control, que utiliza personas inocentes para corromperlas, dando a este delito la apariencia de legalidad. Sin embargo, tarde o temprano, algo sale mal. Y las personas involucradas, sus familias y sus amigos terminan afectadas. La legitimación de ganancias ilícitas lastima. Si ves algo sospechoso, denuncia.